Esto es, con puertas abiertas, el microinformativo de la entidad binacional Yaciretá. Títulos. Yaciretá liberó área para el avance del tratamiento costero en el subembalse de la represa. Delinean proyectos industriales y de producción alimenticia para el combate a la pobreza en Itapúa. Con apoyo artístico de la EBI, San Pedro del Paraná celebró otro aniversario de fundación. Por la vía del diálogo, la entidad binacional Yaciretá logró liberar un área donde funcionaba una canchita de barrio para permitir el avance del tratamiento costero de encarnación en la zona del Arroyo Potil. El predio corresponde a la cancha del barrio Villa Cándida. Pudimos por fin desmantelar la canchita de Villa Cándida, aclarando a la opinión pública de que este inmueble ha pertenecido como plaza a la Municipalidad de Encarnación y que la entidad binacional Yaciretá lo había pagado en junio del año 2008. Yaciretá pagó por el inmueble cerca de 600 millones de guaraníes y la transferencia se concretó en junio del año 2008 a favor de la Municipalidad de Encarnación. Instituciones del Estado, los municipios y la Coordinación Social de la EBI están estudiando la factibilidad de una serie de proyectos destinados a la producción de alimentos y a la industrialización de caña dulce para varias localidades de Itapúa. Las acciones forman parte de la Estrategia de la Lucha contra la Pobreza en la zona del séptimo departamento que da entre la cordillera de San Rafael y la cuenca del río Tebicuarín. La idea es que esa producción de alimentos que anteriormente se hacía con el plan y anteriormente se haga hoy con un manejo más sostenible desde el punto de vista de la práctica agrícola. Es decir, no hacer más ratoneada, sino incorporar otra técnica, otro tipo de implementos, de tal manera que se puedan... Y otro tipo de producción, no solamente grano, digamos, sino también puede ser fructales, forestales. La política social de Yacyretá apunta a fortalecer las acciones del gobierno central a favor de la gente menos favorecida del país. El Distrito de San Pedro del Paraná celebró 221 años de fundación con un gran festival que reunió a grandes artistas del país y contó con el apoyo de la EBI, de acuerdo a lo destacado por el párroco de la ciudad Aureliano Martínez. Muchísimos artistas tenemos. Gracias a la Yacyretá también que trajo cuatro o cinco artistas gracias a la directora, gracias a todos por el apoyo a la fiesta patronal nacional de San Pedro del Paraná. San Pedro se encuentra al norte del departamento, cuenta con 40.000 habitantes y se fundó el 29 de junio del año 1789. Esto fue el microinformativo de la entidad binacional Yacyretá, OMBA APOAñete.